En la palabra de Dios, en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, dice Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Invoquemos la presencia de Dios. Padre Santo, Padre Nuestro, por favor, ayúdanos a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Adelante. Veamos esto. Vimos esto, ¿no es cierto? Que hay tres puertas. Y vimos que no son cuatro, no son cinco, ni dos, son tres. Y las hemos comparado ahora en el plan de salvación como la primera puerta a la justificación. O sea, cuando se abre esa puerta y entras a la primera sección del santuario, que se conoce como el atrio exterior, ahí Dios te declara y te hace justo. Todos tus pecados quedan, ¿dónde? Allí. Cuando pasas la segunda puerta, o sea, la que te introduce al segundo departamento, ahí ya vemos que Dios entra en, el ser humano, perdón, entra en actividad, interactúa con Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios hace ahí? Hace un cristiano maduro. Hace un cristiano donde la gloria de Dios comienza a reflejarse en él y esa gloria, esa madurez espiritual es la que ahora Dios utiliza para ganar a quién? A otros pecadores que necesitan recibir lo que los que están en el lugar santo ya recibieron. Pero todavía queda una puerta. Ahora Jesús quiere llevarnos, vimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que el camino nos debe de llevar hasta dónde? Hasta el trono. Hasta vencer, ¿no es cierto? Hasta que seamos coronados de victoria. Y eso termina hasta el trono. Jesús dijo, el que venciere se va a sentar. O sea, el que termine el proceso, el que me permita terminar el proceso de la salvación, que comenzó cuando estaba muerto, muerto en delitos y pecados, allá afuera, y lo traje, y lo he guiado, y pasamos por el atrio, y pasamos por el lugar santo, tenemos que penetrar por fe ahora al lugar santísimo donde se encuentra Jesús. Y vamos a ver más adelante cuáles son las obras. ¿Recuerdas San Juan capítulo 14, versículo 3, cuando él dice, y si me fuere, os prepararé el lugar? ¿Qué lugar? Cuando lleguemos a estudiar que lo que Jesús está haciendo ahí, por fe, tú y yo y nuestros amigos, por fe, debemos penetrar velo adentro donde Jesús está ministrando en nuestro favor. Podemos ver aquí en la puerta otras tres características en el plan de salvación que Dios quiere revelarnos a nosotros. Veamos lo siguiente. Podemos ver acá, en el atrio exterior, se entiende la justicia imputada. En el segundo departamento, que es el lugar santo, encontramos la justicia impartida. Y en el tercero encontramos la justicia retributiva. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué estamos hablando? Justicia imputada. Vendría siendo esto. Imputar algo, Diógenes, es colocar algo en alguien o en algo. Y cuando lo haces, no lo haces porque precisamente la persona te lo esté pidiendo. Si no lo haces, por eso se le llama imputar, conectar. Yo lo hago. Ahora nota, esa lección como nosotros la encontramos. ¿Qué es la justicia imputada? Aquí muchas veces se oye y no hay algo concreto para entenderlo a ciencia cierta. Mira qué es lo que dice Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 7. Mira este episodio que se encuentra acá. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para qué? Para acusarle. Nosotros estudiando la Biblia sabemos que el ángel de Jehová es Cristo Jesús mismo. Y entonces, ¿para qué está Jesús ahí? También Jesús está para un trabajo específico. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Y ahí aparece justicia imputada. Mira qué es lo que aparece. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Apuntando a Josué, le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Qué vestimenta tenía Josué? Algo así. Sucio. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. A él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Lo vil por lo santo, lo sucio por lo limpio, el pecado por la santidad. Te he quitado. No te lo quitaré. No, ya te lo quité. Y te he hecho vestir de vestiduras de galas. Después dijo, pongan, después, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, ¿por qué nos es difícil entender que después que Dios hace algo en nuestra vida, hay una amonestación, hay una advertencia, hay una recomendación, hay una petición? Seis. Así dice Jehová de los ejércitos. Sí, ¿qué cosa dice Dios? Si anduvieres por mis caminos. Ah, ¿no es impresionante? Si continúas por mi camino. Oye, el camino, porque él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, nos trajo desde allá y ahora aquí, en la justicia imputada, en el atrio, en la justificación, dice, he quitado de ti tu pecado, pero sigue caminando porque no es el fin de ello. Dice, sigue caminando. Ahora, dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos. ¿Y qué dice? Y si guardares mis ordenanzas. Mis mandamientos, ¿no es cierto? Si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, y guardareis mis atrios, entre estos que están aquí, te daré, ¿qué cosa? Lugar. Todavía es condicional. No es porque ya fuiste justificado, fuiste declarado justo, ya porque se te perdonaron los pecados, ya porque se te puso ropas de gala. No quiere decir que ya llegaste al cielo. No, todavía hay una senda que caminar. Hay una vida que transitar. Y ahora la vamos a caminar en obediencia a qué? A los mandamientos. Primera de Juan 2, 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequeis. El objetivo, el blanco, el ideal de Dios es que mantengamos nuestras ropas blancas de gala, sin mancha alguna. Mira qué dice la inspiración. Este texto inspirado es maravilloso. Cuando el pecador penitente, contrito ante Dios, reconoce la expiación de Cristo en su favor y acepta esta expiación como su única esperanza para esta vida y para cuál? Para la vida futura. Para la vida futura. Sus pecados son perdonados. Esto es lo que se conoce como righteousness by faith. Justificación por la fe. En justificación por la fe recibiste vestidos de gala. Tus pecados fueron perdonados. Pero es ahí, en justificación por la fe, que se te advierte, camina por mis caminos. Si somos justificados por fe, si hemos entendido dónde se lleva a cabo la justificación por la fe, ahora debe haber deleite en nosotros de caminar por sus caminos. Dice la Biblia, hijo mío, dame qué cosa? Tu corazón. ¿Cómo va el corazón cuando se lo damos a él? ¿Va limpio? ¿Va puro? ¿Va santo? No, si se lo vamos a dar nosotros, sin haber él llegado todavía, le vamos a dar lo que tenemos. Dice que está bajo sué paradito. Con vestiduras viles. Ahí va el corazón. ¿Cómo va el corazón? Sucio. Sucio, asqueroso. Está ahí. ¿Y a quién le pertenecemos? Al que está ahí para acusarnos. Porque él dice, hey, ¿qué quieres hacer con él? ¿Qué quieres hacer con Dios? Él me pertenece. ¿No le ves las vestiduras? La justicia imputada es lo más hermoso. Porque tú estás simplemente agachado. No tienes argumento. ¿Qué vas a decir en tu favor? No tiene derecho a ninguno. Entonces viene Jesús y dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y a Josué le dice, quítenle. Y le dice, mira que he quitado de ti tu pecado. Te he hecho vestir de ropas de gala. Y si caminares por mis caminos, por mis ordenanzas, en otras palabras, si ahora sigues la senda que yo he trazado, vas a recibir recompensa o lugar con estos que están aquí. Los ángeles. Aquellos que gozan de la presencia de Dios. A esto es lo que se conoce como justificación por la fe. No podemos quedarnos en el atrio. Oh, justificados por la fe. Sí, ahora tenemos paz para con Dios. Pero eso era todo. Ahí terminaba el plan de la redención. Ahí terminaba la sombra del santuario celestial. No. ¿Era la única puerta? Hemos solamente cruzado la única puerta. Y en la única puerta, en la primera puerta, perdón, hemos encontrado justificación por la fe. A esto es lo que se conoce, justificación por la fe. Tú no lo pediste. Tú no te lo merecías. Se te dio por pura gracia. Oh, tremendo. Justicia imputada. Mira qué dice acá. Justicia imputada es por fe y significa, perdón, ¿de qué? De los pecados. Limpieza total de los pecados en ti. Y vestido ahora con la justicia de Cristo. Y es algo que yo tengo que creer porque Jesús lo dijo. No es que si Él me dice, yo te perdono, sí, pero yo no me perdono. No, 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 no. Si Él me perdonó, yo no soy quien murió por mí. No es, si vamos a basar nuestra experiencia en sentimientos, hasta ahí llegamos. No, no vamos para ningún sitio. La justificación, la justicia imputada, debemos de creer. Ahora, ¿tenemos la capacidad de creer sí o no? Sí. Porque Él comenzó la obra, ¿dónde? En nosotros. Allá, nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos trajo por el camino. Nos ha venido enseñando, nos ha venido revelando muestras de su amor. Para que cuando pasemos la puerta, ahora yo ya puedo creer. Yo creo, así es. Y vamos a ver más adelante en los detalles qué pasó ahí en el atrio exterior que produjo eso. El perdón de pecados. Y fue algo que nosotros no lo pedimos, pero se nos fue dado por gracia el perdón de nuestros pecados. Mira qué más. Dijimos que eran tres. Justicia impartida. ¿Qué cosa es justicia impartida? Aquí vamos a leer unos textos. Vamos a leer Hebreos 12, 14. Recordando que ya fuimos, ¿qué cosa? Justificados, ¿no es cierto? La justicia imputada ya se nos... Ahora tenemos vestiduras de gala. No olvides eso, ¿no? Vestidura blanca. Hebreos, capítulo 12, 12, 14. ¿Podría Dios pedirle esto a los muertos en delitos y pecados? No, porque no tenía vida o con la cual poder. ¿Podría Dios pedirles este texto a los que tenían ropas viles? ¿Por qué? Están muertos. Pero ahora que ahora llevamos ropas de gala, ropas blancas, el lino fino, ¿qué dice? Versículo 14. Seguir la paz con todos. ¿Y la qué cosa? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok. Ahora yo he sido justificado. He sido declarado santo. No hay más pecado. Pero dice, sigue el camino de la... Santificación. Santificación entra al siguiente departamento donde se encuentra lo que estábamos viendo en el programa anterior. La participación del ser humano con Dios. ¿Recuerdas estos tres elementos que mencionamos? El pan al norte, la luz al sur y el incienso, el altar de incienso al oeste. O sea, ahora yo debo de comer. Lo dijimos, Dios no va a comer por ti. Tú tienes que comer. Dios no va a orar por ti. Dios va a responder tus oraciones. Dios va a contestar a tus oraciones. Pero ¿quién es el que debe de orar? Yo. Yo. ¿No es cierto? Y el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Jesús está intercediendo por mí. La victoria es segura. La luz. La luz. Oye. Tenemos la luz. Dios no va a leer la palabra, su palabra por mí. El acto de leer, el acto de alimentarme, es acto de aquel que ha sido, ¿qué cosa? Justificado por fe. Entonces, ¿qué es la justicia impartida? Leamos un texto más. Vamos a San Juan, capítulo 10, si 7, verso 17. 17, 17. Porque viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la justicia impartida? Entonces, ya Hebreos 12, 14 nos dice que debemos de seguir, ¿qué cosa? En la santidad. Ahora, el camino de la santidad. Sin la cual, ¿cuántos van a ver a Dios? Nadie. Nadie. La santidad es lo que nos va a permitir un día ver a aquel que quiso morir por nosotros. San Juan, capítulo 17, verso 17, dice, ¿santificalos en dónde? En tu verdad. ¿Y tu palabra es qué? La verdad. La verdad. Si tú ves en el santuario, en el lugar santo, ahora dice, santificalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Recuerdas qué es lo que dice Salmos 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. Así que ahora está en mí, y ahora yo estoy vivo. Ahora yo tengo ropas de gala, ropas limpias. Mi pecado ha sido perdonado, ha sido quitado de mí. Ahora dice, en este camino de la santidad, santificalos en tu palabra. Ahora, el que antes era pecador, era vil, cargaba esas ropas, encuentra deleite en la palabra de Dios. Ahora disfruta la palabra de Dios. Ahora no puede vivir un día sin la palabra de Dios. Ahora puede repetir la experiencia de Jesús. En mi corazón he guardado tus dichos para... Para no pecar contra ti. Porque queremos pecar. No. No, ¿por qué? Porque no quiero manchar estas ropas de galas que me fueron dadas por gracia. Un regalo, me la dio, yo no la merecía, pero ahora yo no la quiero manchar. Y Dios dice, la puedes mantener sin manchar. Tienes qué cosa, aliméntate. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo puede un cristiano pensar que está en el camino de la santidad o de la santificación y no pasa tiempo con la palabra de Dios? Se está engañando a sí mismo. Automáticamente. Un texto más. Mira que dice, vamos a, después vamos a leer esto. Un texto más. Salmo 119. Cité el Salmo 119.5 ahorita, pero ahorita vamos a ver el Salmo 119. Versículo 11. Esta es la experiencia de aquel que ha recibido la justicia imputada y ahora en la justicia impartida. Esta es su experiencia. Versículo 11. Lo que acabo de mencionarte. Y el 12. 11 y 12 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué manera tendría Dios de enseñarnos sus estatutos, sus mandamientos, su plan de salvación, si no es yendo a su palabra? Es más, cuando Jesús fue tentado, allá en Lucas capítulo 4, ¿no es cierto? Leemos que la tentación vino a Jesús. ¿Qué usó Jesús para triunfar sobre el enemigo? La palabra. Se refirió constantemente, hizo de ella su fundamento. Escrito. Está. ¿Cómo nosotros vamos a triunfar sobre el enemigo, sobre el pecado? Y no tenemos palabra de Dios en nuestra mente para referirnos, para apoyarnos de sus promesas. Nos estaríamos autoengañando, creyendo. Y es verdad que hemos recibido la justicia imputada. Es verdad que hemos sido perdonados. Pero si creemos que por nosotros mismos podemos vencer, estamos mal. En el camino de la santidad yo llego a entender que solamente puedo triunfar basándose, basándome en la palabra de Dios. Y hago de ella ahora, ¿qué cosa? El todo de mi vida. Si Dios lo dice, yo lo hago. Si Dios no lo dice, aunque la mayoría lo haga, aunque mis líderes lo hagan, que lo hagan ellos, la salvación es un asunto personal e individual. ¿Cómo yo sé eso? Mira lo que dice acá. La inspiración impresionante. La justicia por la cual somos justificados es imputada. ¿Dónde sucedió ello? En el atrio. En la primera puerta. Porque la primera puerta, cuando se abrió, me llevó a la justicia imputada. Cuando se abre la segunda puerta, dice, la justicia por la cual somos santificados es, ¿qué cosa? Impartida. Es en el lugar santo donde ahora yo entro en comunión con Dios, en actividad con Dios. Yo le pido, el Señor enséñame. Él me dice, yo te enseño porque ahora eres un ser vivo. Estás cubierto con la justicia de Cristo. La primera es nuestro derecho al cielo. El hecho que tú tengas derecho al cielo no quiere decir que ya llegaste al cielo. La segunda, o sea, la justicia imputada, que es de ahí donde se acuña la declaración, no es un invento propio. La justicia imputada es nuestro derecho al cielo. Pero la justicia impartida, la que se encuentra en el lugar santo, es nuestra idoneidad para el cielo. Mira, un ejemplo. ¿Qué cosa es, yo tengo derecho a llegar al cielo, pero puedo no ser idóneo para el cielo? Tú quieres viajar a un país, a X país, y tienes tu pasaporte. Bueno, ya tienes derecho de viajar, porque tienes, ¿qué cosa? El pasaporte. El pasaporte. Pero, ¿tienes derecho de entrar a ese país? Tienes que cumplir las reglas. Vamos a decir que el país pide visa. ¿Qué necesita tu pasaporte? Si no tienes la visa, no eres idóneo para entrar. La justicia impartida es el pasaporte. O sea, yo ya tengo derecho de volar, y estoy feliz por ello. Tengo mi pasaporte y yo puedo volar. Pero ese país requiere visa. Y la visa se llamó en Hebreos 14.12. Procurad, pues, la paz y la santidad. Ese pasaporte, que es mi carácter, debe de llevar, ¿qué cosa? El sello de santidad. Porque sin santidad, aunque me subí al avión, pero no puedo entrar allá, porque no llevo la visa. Es lo que está diciendo. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados en el lugar santo es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. Diógenes, la buena noticia es que tenemos derecho de llegar al cielo. La mala noticia es que depende de ti si serás idóneo para el cielo, si le vas a dar a Dios la oportunidad que termine el trabajo en ti. Así que concluimos. Justicia impartida es, ¿qué cosa? Victoria sobre el pecado. ¿Dónde se obtiene victoria sobre el pecado? En el lugar santo. Porque es ahí ahora donde yo entro en actividad, en comunidad, en participar con Dios. Y Dios dice, mi objetivo es darte victoria sobre el pecado. Y Dios lo hace, porque ahora yo lo busco. Justicia retributiva. ¿Qué cosa es justicia retributiva? La paga del pecado. Y voy a leer solamente unos textos, porque el tiempo apremia, ¿no es cierto? Vamos a leer la oración del rey David en Salmos. Mira cómo David oraba. Quizás si nosotros hacemos esta oración podríamos apreciar más lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 1. Del capítulo 6. David, orando, en su oración le decía a Dios, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con qué. Con tu ira. Ah. Justicia imputada. Justicia imputada, mira que es lo más lindo, ¿no es cierto? Te quitan los pecados, te visten de gala. Te ponen mitra, pero te dicen, sigue mis ordenanzas, sigue mi camino. Aquí, perdono tus pecados, vete y no peques. Más. Justicia impartida. Ahora, victoria sobre el pecado. Sí se puede, porque Dios dijo, seguir la paz y la santidad, santificalos en tu palabra. Sin santidad nadie verá al Señor, tu palabra es la verdad. Ahora, yo como soy un ser vivo, espiritual, entro en participativo con Dios. Hay algo que yo debo hacer, debo leer la palabra de Dios todos los días, debo alimentarme de ella, debo hacer de ella la luz para mi camino. Ahora, si yo no hago eso, viene la justicia retributiva, que es la paga de quien? Del pecado. Y ahora David lo sabe. David le dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. En Hechos capítulo 4, no vamos a leer eso, solo voy a hacer referencia. En el capítulo 4 y capítulo 5 está la historia de Ananías y Zafira, ¿recuerda? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Fueron muertos. ¿Qué justicia se le aplicó a ellos? La retributiva. No habían cumplido. Porque fallaron en la justicia impartida. No siguieron los caminos de Dios. Entonces, la justicia retributiva, que está ahí como para ejemplo. Oye, fueron perdonados sus pecados, fueron parte de la iglesia. Estuvieron escuchando las enseñanzas de Pedro y muy probable, muy probable de otros apóstoles que predicaron lo que habían visto y lo que habían escuchado de los labios de Jesús. Se enamoraron de Jesús y caminaron. Pero por esa cosa que el pecado sigue siendo un misterio, fallaron en la justicia impartida. No caminaron la senda trazada por Dios y quisieron hacerlo a su manera. Y les cayó justicia, ¿qué cosa? Retributiva. Ese ejemplo está ahí para nosotros. Mira qué más dice. Vamos a ver Hebreos 12, 29. Y vamos a ver un texto más en Apocalipsis para cerrar este segmento. A Hebreos 12, 29. Porque debemos de ver. Es más, ya vimos que la paga del pecado es que muerte, ¿no es cierto? Mira qué dice Hebreos 12, 29. 29. Si le das lectura, por favor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Es el mismo Dios? El mismito. Nos gusta justificación por la fe, donde recibimos su amor. Sí, pero espérate. Justificación por la fe es entender el plan de salvación desde la A hasta la Z. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Y tú tienes que saber todo lo que hay en medio entre la A y la Z. Entre el alfa y la omega. Eso es justificación por la fe. Terminamos leyendo un versículo más, antes de que el tiempo nos corte. Apocalipsis 20, y el último libro, Apocalipsis 20, 7 y 10. Cuando los mil años se cumplan, Apocalipsis 20, 7 y 10. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a gog y a mago, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mal. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios. ¿De quién Dios, Enés? De Dios. ¿De quién Dios? ¿No es el Dios de la justicia imputada, aquel que te cubrió de vestidos de galas? ¿No es el Dios que te invitó a que fuerces participante de su actividad salvífica? Que te dejaras, que Él te trabajara, que comieras, que lo encontraras, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, conóceme, aprende quién soy, qué tengo, cuáles son mis pensamientos. Pero si rechazamos eso, el mismo Dios, mira qué pasó. Y de Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué cosa hizo? Que los consumió. Porque Hebreos dijo que nuestro Dios es fuego, ¿qué cosa? Consumidor. Consumidor. Es impresionante. Quiero leer lo que dicen los párrafos de en medio, por lo menos. La copa de iniquidad está casi llena. Y la justicia retributiva de Dios. No es la imputada, no es la impartida. ¿Recuerda que la impartida lo vimos atrás? Que la impartida y la imputada, perdón, es nuestro derecho al cielo. Y la impartida es la que nos hace idóneos para el cielo, o sea, calificados para el cielo. Pero la tercera justicia aparece acá. La copa de iniquidad está casi llena y la justicia retributiva de Dios está por descender sobre quién. Sobre los culpables. Sobre los culpables. Y hay más citas ahí que los podemos encontrar en la inspiración. Así que para terminar, vemos justicia imputada, tú no lo pediste. Y Satanás tenía todo derecho de acusarte. Justicia impartida, Dios quiere que te hagas partícipe con él. Pero viene la tercera, que es la justicia retributiva y lo podemos encontrar en Apocalipsis 16. Las copas de la ira de Dios. Maravilloso que todo está en dónde. En el santuario. Amigos, hermosas las enseñanzas, pero a la vez solemnes. Quiera Dios que podamos entenderlo. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video